Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Varys Vaktas, de ahora en adelante, revelaré el nombre de mi marido a todos. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. El famoso actor principal Varys Vaktas ha tomado recientemente una decisión importante con respecto a su vida privada misteriosamente planeada. Logró sorprender a sus fanáticos y espectadores con una declaración sorpresa que hizo en sus cuentas de redes sociales. Vaktas finalmente ha aclarado una cuestión que los medios esperaban con impaciencia desde hacía mucho tiempo, revelará los intereses de su esposa. Sí, esta sorprendente noticia generó una bomba en el mundo de las revistas. Finalmente se revelará el telón de secreto sobre la esposa de Varys Vaktas, que ha sido objeto de curiosidad durante mucho tiempo. La identidad de la esposa de Vaktas, que había mantenido en secreto durante mucho tiempo para el público, se había convertido en una cuestión que molestaba a la prensa sensacionalista y a los aficionados. Sin embargo, esta vez Vaktas rompió su silencio y declaró que estaba decidido a que su esposa lo hubiera firmado. Estas declaraciones del famoso actor causaron gran repercusión en las redes sociales. Mientras los seguidores esperaban ansiosamente saber quién era su esposa, expresaron sus expectativas de que con este paso saldrían a la luz más detalles de la vida privada de Vaktas. Entonces, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para saber quién es la esposa de Varys Vaktas? Usamos esta información para obtener información. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.